Cien requiem a las ánimas del purgatorio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te invito para que hagamos este santo requiem por todas las ánimas del purgatorio, en especial por el ánima sola. Solamente quiero compartirte que este requiem es muy milagroso. Ayuda a las ánimas del purgatorio a llegar al paraíso y ellas, en agradecimiento, interceden por nosotros. Te recomiendo hacer este requiem durante nueve días cada mes y verás las maravillosas gracias que recibiremos a través de las ánimas del purgatorio. Amén. Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh ánimas del purgatorio, ofrezco este santo requiem por todos ustedes, para que salgan del purgatorio y puedan contemplar la gloria de Dios. Y les pido, por favor, que cuando estén cerca de nuestro Señor Jesucristo, intercedan por mi pecador, en estos momentos de gran necesidad. Ánimas del purgatorio, no me abandonen, por favor. Acompáñenme, especialmente a mi familia. Ustedes saben que necesitamos de su intercesión. Ustedes que estuvieron en la tierra, saben que nosotros necesitamos todas las gracias divinas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén almas santas almas purgantes rueguen a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que él les dé la gloria del paraíso amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén almas santas almas purgantes rueguen a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que él les dé la gloria del paraíso amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén almas santas almas purgantes reguen a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que él les dé la gloria del paraíso amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. 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 almas purgantes, reguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén almas santas almas purgantes rueguen a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que él les dé la gloria del paraíso amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén dale señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua amén Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Amén. Ofrenda final, Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados y la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Te pedimos, oh Padre Todopoderoso, que liberes a las ánimas del purgatorio para que puedan estar contigo allá en la eternidad. Perdona sus pecados y muéstrales el camino que conduce a ti. Y a ustedes, queridas ánimas del purgatorio, no se olviden por favor de este pobre pecador, que con mucho gozo, alegría y empeño, pide por ustedes, eucaristías, oraciones y este cien requiem, para que ustedes alcancen la salvación eterna. No se olviden por favor de mí y de mis necesidades. Amén. Oración final. Salmo 129. De profundis, por las ánimas del purgatorio y su eterno descanso y entrada en las moradas celestiales. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el sentinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Amén. Oh Padre eterno, te ofrezco la más preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo divino, unida a las santas misas celebradas el día de hoy en todo el mundo por las ánimas del purgatorio, y te ofrezco este cien requiem. Para la liberación de las ánimas del purgatorio, concédeles te lo pido, oh Padre eterno, que puedan estar junto a ti, contemplando tu gloria, pero sobre todo, que puedan obtener la felicidad celestial. Amén. Amén. Y a ustedes, queridas ánimas del purgatorio, no se olviden de mí, se los ruego con todo mi corazón. Aleluya, aleluya. Para que nunca cometa el pecado, santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti, y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta, que Dios se los pague, y que el Señor me los bendizca, a todos ustedes. Amén.